Atrás para darle importancia al Zaragoza que huele a campeón Quisiera estar en la piel de canario, quisiera ver los cinco en Chamartín Quiero guardar cerrado en el armario el gol de Marcelino Ayashim Para gozar están los zaragüayos, para vencer la quinta de París Para llorar la Petra Supermanio, para besar la boca de Nayib Para reír el Rafa, no me jodas, para bailar los magníficos de Salón Para morder, Snyder va por todas Para soñar con canario.com Recordaré Muy buenos días y bienvenidos a este Café con Goles de hoy jueves, 20 de julio Un Café con Goles después de ese primer test de la pretemporada para el Real Zaragoza Ya lo saben, ayer en la ciudad deportiva ante el Deportivo Aragón Ante el filial del conjunto Blanquillo en el que se venció por 3-0 Aunque lo menos importante en este tipo de ocasiones, este tipo de citas es el resultado Pero podemos decirles que tanto Iván Azón como Sabin Merino y Michael Mesa Pusieron esos goles en la tarde de ayer en las instalaciones de la carretera de Valencia Un 3-0 con el que se comienza esta pretemporada para los de Fran Escrivá Recuerden que este mismo viernes tendrán esa segunda cita de esta preparación ante el Club Deportivo Teruel Ya en Pinilla, lejos de Zaragoza Y les podemos decir que además no fue la única noticia de ayer Más bien de ayer de la tarde-noche Porque a eso de las 9 y media El Real Zaragoza anunciaba que tiene nuevo delantero Eso sí, a expensas de que pase el reconocimiento médico Hablamos de Sergio Enrich, para los televidentes ya lo están pudiendo ver en pantalla El exjugador del Real Oviedo que llega así a la disciplina del Real Zaragoza Como digo, pendiente de pasar ese reconocimiento médico Y una vez pasado firmaría por las próximas dos temporadas Un delantero que esta última temporada ha anotado 7 goles en el conjunto asturiano Y que anteriormente también vivió una experiencia en esta segunda división De la mano de la Sociedad Deportiva Ponferrabina Donde también anotó 6 goles En este caso, esa segunda etapa en segunda división Le llegó después del descenso con la Sociedad Deportiva Ibar Donde es cierto que ha acumulado muchísimas temporadas en primera división Bastantes goles también en su haber Siendo pieza importante en ese frente alta que del conjunto armero En esas temporadas, las que ha estado en primera división Y finalmente con el descenso, pues Sergio Enrich Recaló en la Ponferrabina Y posteriormente en el Real Oviedo Desde el que llega el Real Zaragoza como libre Porque recordemos que no renovó con el conjunto del Carlos Tartiere De esta forma se convierte en el quinto fichaje del Real Zaragoza Para esta misma temporada Después de los Michael Mesa Contan Lucas, también Sinan Bakis, Toni Moya Y los cinco de momento han llegado en propiedad Además un dato a tener muy en cuenta es que Si echan un vistazo atrás, el Real Zaragoza la pasada temporada Anotó 40 goles y ya solo con el fichaje de Sinan Bakis Con 12 tantos de Michael Mesa con 9 Y también de este último de Sergio Enrich con 7 Pues casi nos acercamos a tres cuartos de esos goles Que anotó el Real Zaragoza la pasada temporada En solamente tres jugadores Por tanto, lo más importante es que El Real Zaragoza también ha fichado gol Y lo ha fichado de verdad con referencias De la pasada temporada Referencias muy inmediatas Luego habrá que ver si se tiene una campaña similar A la que han vivido estos tres jugadores en concreto Como fue en el curso 22-23 Pero de momento ya podemos decir que el Real Zaragoza ha fichado Eso que tanto viene necesitando en las últimas temporadas Como es el gol Como digo, 12 tantos de Sinan Bakis 9 de Michael Mesa entre Copa del Rey y Liga Y también de Sergio Enrich Esos siete goles en un Real Oviedo Donde sobre todo ha sido más importante en esa recta final de temporada Es cierto que empezó no jugando demasiados minutos No contando con esa vítula de titular Pero en la recta final con el Real Oviedo Ha sido cuando ha marcado esa mayoría de goles Y también cuando ha sido verdaderamente importante Con Álvaro Cervera en el banquillo Para comentar todo ello Y también esas sensaciones que nos dejó este Primer encuentro amistoso de la pretemporada Ante el Deportivo Aragón Presento ya a nuestros contertulios de hoy Héctor Brau, muy buenas Buenos días Pablo Bueno, no sé por dónde quieres empezar Imagino que si te parece comenzamos por el fichaje Por la bomba que tenía el Real Zaragoza Para después de ese partido ante el Deportivo Aragón Sí, la verdad que fue una cosa Lo que nos viene acostumbrado es un poco cordero Desde que está en el Real Zaragoza Y yo me alegro de que así sea Porque lo he llevado diciendo Estas tres o cuatro semanas Que por fin tenemos un director deportivo Que haga las cosas como hay que hacerlas Está trabajando desde diciembre, enero En las contrataciones para la próxima temporada Incluso muchas veces jugándosela Porque no se sabía si íbamos a competir en segunda O no Porque estaba el equipo en una situación que Pero vamos, tenía ya cerrados Pues equis contrataciones Y la verdad pues que Lo de ayer fue totalmente sorprendente Porque no se había escuchado En ningún sitio Absolutamente en ningún sitio Y a mí me gusta Es un perfil de delantero Que es un delantero de los de Aria De los de antes con envergadura Que puedes igual apostar Pues según en qué fases del partido Por más balones al área Más balones a este tipo de jugadores Que siempre van a estar ahí En el área Esperando un balón Para que vaya para adentro Pero bueno Yo creo que Estamos a 20 de julio Muy tranquilos ya Tenemos tres delanteros Que hacía creo que muchísimos años Que a estas alturas no teníamos A 20 de julio No teníamos a 20 de julio Ya no perfilada la plantilla Sino cerrada prácticamente la delantera Y falta pues dar los retoques Para las bandas ¿No? Pues que Todos esperamos pues que De aquí a dos semanas Pues lo de Mallejo Estás atascando un poco Pero bueno Sí Parece que finalmente yo creo que Que vendrá ¿No? Y luego pues a ver que Que conejo saca de la chistera Cordero ¿No? Yo ya no me atrevo a Ya ha sacado mucho ese también A decir Si va a venir de lo que se oye Lo que no se oye Ayer creo que nombrabais también A Mboulat Que era una de las opciones Que al final se ha caído ¿No? Y al final yo creo Pues que son cosas Que luego tienen sentido ¿No? Porque Igual Mboulat Pues no hubiera No hubiera roto del todo ¿No? En un Es un perfil de jugador Un poco Un poco más diferente A lo que parece Que está buscando Cordero ¿No? Pero Pero bueno Veremos a ver lo que viene Y pero de momento Pues tranquilos ¿No? Después de El entrenamiento de ayer Que fue el entrenamiento Sí A mí quizás Me llamaba la atención La misma hora antes de empezar Pues el tema de Ibekeme Creo que Eugenio no jugó No Eugenio no jugó Fue el Creo que de los únicos Que estaba de corto Vestido de corto Que no Yo creo que son Con Vigeni Ibekeme Y el tema de De Jolín no me sale el nombre ahora Iba a decir Pape Xavi Merino Xavi Merino Sí Moleadores Incluso Me toman un Molina Yo creo que Son los cuatro jugadores Que tienen que salir Para Pues para que Cordero Complete la plantilla Y que estén todos Lo antes posible ¿No? Ahora comentaremos Todo ello también Esos nombres Que pudimos ver ayer En el Encuentro amistoso De pretemporada Ante el Deportivo Aragón Donde Fran Escriba Presentó dos onces Totalmente diferentes Tanto en la primera Como en la segunda parte Intentaremos meter el bisturí Tanto en los primeros 45 minutos Como en los segundos Por aquello de Los diferentes nombres Que saltaron al césped De la ciudad deportiva Pero antes Eduardo Doñate Muy buenas Hola buenos días Pablo Y al igual que Héctor Te pregunto ¿Qué te parece el fichaje De Sergen Rich? ¿Te convence? ¿Te sorprendió también? Para mí el fichaje es Cordero O sea Cordero es el que está Revolucionando este Real Zaragoza Está sorprendiéndonos A todos Con su trabajo Con las garantías De que lo que Prometió Lo está haciendo Cosa que mucha Muy poca gente lo hace Promete y luego hace Lo que promete Y uno más Uno más Es que este no lo vimos Venir nadie No lo vimos venir nadie En primer lugar Porque Dejando aparte Que es un jugador De área Un jugador que no tenemos Y por fin tenemos Un jugador De remate Puro y duro Puro y duro Con Cuando con bandas Este jugador puede hacer mucho daño A la hora de Rematar valores de córner Falta Jugadas en profundidad Y tal Yo solamente Por poner un pero Ya lo he dicho antes Es un jugador que viene Con 33 años 33 años Nos quejábamos De Sabin Merino Y con dos años De contrato Y tiene un promedio de goles De seis goles por temporada Vale También os decía antes Que una de las cosas Que más me está gustando este año Este que lo he dicho hace un momento Que está fichando gol Mucho gol Y esto me recuerda A equipos antaños De Real Zaragoza Donde Que más que menos Todos Hubo hasta una temporada Que metieron gol Todos los jugadores del equipo De la plantilla El titular Dijéramos De no ser titular Que se decía antes Todos marcaban Incluso a veces hasta el portero Lo asumen Por decirlo de alguna manera ¿Ilusionado? Sí, por supuesto Estoy ilusionado Pero estoy más expertante Más que ilusionado Porque la plantilla Que se está organizando A ver cómo la trabaja A ver cómo la trabaja Es que va Que tiene Va a tener hasta el momento Creo que son 14, 15 Titulares Titulares Porque estos jugadores Que se están fichando Son titulares Más los que ya teníamos El año pasado Que será uno de los principales déficits La temporada pasada La falta de banquilla Correcto, correcto Este año El trabajo De verdad complicado No tienes que ir Y yo quiero verlo todavía Porque me tiene este equipo Que a todos Seguro, seguro Que a todos Alguna vez Vamos a decir ¿Y por qué no saca este? ¿Y por qué no saca el otro? Es que todos no van a caber Es que va a depender mucho Del equipo que tengas delante Es que va a depender mucho Del momento de los jugadores En ese momento Momento físico Momento deportivo Momento mental Es que son Son muchos partidos Las temporadas son muy largas 42 jornadas Y es una plantilla Que se está realizando Y muy buena Pero Yo la quiero ver en el campo todavía El partido de hoy Por supuesto No tiene razón de ser de analizar Porque no puedes ni destacar a un jugador Bueno, sí Voy a destacar a uno ¿No? Me vais a sorprender El chavalico del B Que jugó de central En la segunda parte Vaquero Vaquero Con Luis López En la segunda parte Me sorprendió Porque la verdad Que en el B No lo sigo Y me gustó muchísimo De normal centrocampista Y un poco más retrasado Por eso me sorprendí más todavía Porque yo entendía Que ese jugador es más centrocampista Más que otra cosa Y chico Una tranquilidad Un saber saber Salir el balón Con mucha calidad Por decirlo de alguna manera Por destacar a alguien Es lo que más destaque el partido de ayer El positivo Claro, que no solamente nos podemos centrar En el primer equipo Sino también Que vimos a algunos jugadores Del Deportivo Aragón También recuerdo Marvin Que tuvo ahí un Un tuatu con Carlos Nieto Por banda derecha En el caso de Marvin Vanda izquierda En el caso de Nieto Por tanto yo creo que también Nos ha servido para ver Un poquito Algunos jugadores Del Deportivo Aragón Que verdaderamente Son interesantes Y con aspiraciones De subir a ese primer equipo Es cierto que Algunos sí que partieron En el once del Real Zaragoza Como el caso de Pablo Cortés También es de Borges En el lateral izquierdo No sé qué os parecieron También estos nombres No de sectoral Sí, no, pues a ver Estos partidos son para eso Sí Pues Escribá tiene que ver Lo que tiene abajo también Para Y ojo que yo soy partidario De que De que ya lo dije La temporada pasada De que El primer equipo Es el primer equipo Y el final Es el filial El filial no está en tercera No es como antes Que te puedas tirar más Está en una categoría Muy complicada En un grupo muy complicado Este año también Yo creo que parece Hace el año pasado Y cada uno Tiene que tener Sus parcelas Y sus momentos Pero bueno Está para eso Son dos equipos Totalmente Diferentes Lógicamente Pero Los chicos Tienen que saber Que arriba Tienen una puerta Que tienen que tirar Que tienen la oportunidad Y que estas cosas Son para eso Para que los vea Escribá Y pues como pasó El año pasado Con Pausans El día que haga falta Que sepa que los tiene ahí Por mucho que se diga Un detalle de dos jugadores Que dices Estos van a ser definitivos Van a ser muy decisivos Uno es Aguado Aguado toco tres pilotas Pero me sobró Para ver la calidad Que tiene ese jugador Es que a veces Jugar ese fútbol sencillo Es lo más complicado Que puede parecer fácil Este va a ser un jugadorazo Y Bakis Bakis tiene un saber estar De sacar el balón Bajar el balón al suelo De situarse con los otros Compañeros tuyos De darse la vuelta Lo vimos recibir también Mucho bajar El disparo que tuvo a puerta Le fue a las nubes Pero con la rapidez Que lo hizo Y la mala leche Con la que le pegó La protección Tremendoso Dos jugadores Esos dos trajes Que tuvieron Si que te quería Apuntarle El tema de Aguado Que mucha gente Pues eso En Maraguado Viene de un fútbol Muy fácil para él Que es jugar de pivote Y controlar todo el juego Desde atrás Y tener la pelota El 80% del partido Ahora Lo vamos a ver Con otro fútbol Otra faceta Y con otros jugadores También Y con otros jugadores Tiene nada que ver La calidad que tiene alrededor Cuidado Eso es Pero luego al final Lo fácil es Lo que hacía en el Andorra Para él Un juego posicional Tener la pelota Manejar en los tiempos Del partido Y aquí va a ser Cuando de verdad Se va a ver El buen jugador Que es Y tenemos un ejemplo Muy fácil Bermejo ¿Qué le pasaba a Bermejo? Que lamentablemente La temporada Sí 3-4 de temporada Se perdía Pero claro ¿A quién? Y se precipitaba mucho Por eso precisamente Cuando vino Bebé Ya tenía Arriba ya con Azón Juliano Cuando Bermejo Explotó Por decirlo de alguna manera Además Ahora que lo nombras A Bermejo Creo que ayer Se escuchó De quién iba a jugar Prácticamente Dentro de la pretemporada Está lesionado Y creo que lo arrastra De la temporada pasada Si no me equivoco Es una lesión De la temporada pasada Le quedan para dos o tres semanas Todavía Yo creo que eso A ver Por una parte Yo lo dije La temporada pasada Que Bermejo Tenía que ser este año La explosión Para la segunda parte Que puede servir El problema es Que arrastre esta lesión Como le pasó a Azón La temporada pasada Y tengamos Un problema ahí Como decía Héctor Algunos de los jugadores Que no tuvieron minutos En este caso Fue Sergio Bermejo Que parece que no estará Al menos hasta ese Arranque de temporada Prácticamente Tampoco tuvo minutos Miguel Puche Contan Lucas Tampoco lo pudimos ver A una de las nuevas incorporaciones Del Real Zaragoza Y hoy hay Nivalderrama Que a pesar de estar De corto No terminó disputando Ningún minuto Ni en la primera Ni en la segunda parte Vamos a hacer la primera pausa Para la publicidad En este café con goles Y en nada Estamos de vuelta Para seguir tratando Todo lo que dejó El día de ayer En Clave Zaragozista Y también para leer Vuestros comentarios de Youtube En el chat en directo Del canal Anten Aragón Recuerden estar suscritos Para poder comentar Leer sus opiniones Sobre el fichaje De Sergin Rich También sobre el partido De ayer Anten Deportivo Aragón Pero eso será A la vuelta de la publicidad Tened La first Te rebozsi ? Tened En la primera ta 2014 . Entre Gracias. 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 seguro. ¿A quién esperas, Eduardo, de las sinopsias? Yo sí, no, hombre, yo los tres jugadores que ya nos ha dicho que no van a seguir esta temporada ahí. De hecho, creo que no ha bajado ninguno, no ha viajado ninguno, hasta dos niños, creo, de los tres. De hecho, son cuatro. Mollejo seguro que no. Entonces, ya se dice que de los tres, casi dos seguro que van a venir, pero lo que dice Héctor, estaremos, tiene que caer sí o sí, pero claro, yo estoy esperando a Cordero. Yo ya no pienso nada, que piense Cordero, que sé qué está haciendo. Es que al final, y muy bien. Al final, este año, tienes la tranquilidad, ¿no? De que sabes que tiene, ya he demostrado, ya lo sabíamos, de que no era un farol lo que venía, pero tiene ese afán de superación, ¿no? Parece que cada uno que trae, pues tiene... Y aparte, ya sé que hoy en día, los tipos que corren la palabra no tiene mucho valor, ¿vale? Pero este hombre tiene palabra. Sí, sí. Hasta el momento está haciendo lo que dijo. Jugadores en propiedad, la mayoría. Sí, sí. Y luego, pues, a esperar a final de temporada, apostar por alguna cesión que estemos ahí, esperándolo, con los, con los dientes ahí, bien afilados, para ver si no lo podemos traer nosotros, y eso es lo que va a hacer. A un fichaje más, como fichaje, sería complicado ya, porque no sé cómo estará ya las arcas de Real Zaragoza, ¿eh? Las de Real Zaragoza. Así que decir que incluso los jugadores en propiedad, quiero decir que no son jugadores de un perfil medio-bajo, sino que encima son de perfil alto, que muchas veces los pedidos que llegaban al Real Zaragoza eran los que quizás daban ese plus, ¿no?, de calidad a la plantilla, pero es que ahora estamos viendo que son en propiedad. Y también otro comentario respecto a eso, a la propiedad, yo entiendo y quiero creer que la plantilla que se está haciendo es para subir a primera división, sí o sí, este año, sí o sí. Con lo cual, te entra la contrapartida de pensar. Hemos fichado jugadores dos, tres temporadas, ¿de acuerdo? Que no son muy caros tampoco, no van a comprar una ficha muy alta, ¿vale? Pero el año que viene sube esa primera, son jugadores para jugar en primera división. Quiero decir, que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Claro, eso ya habrá que no ha llegado el momento porque tampoco... Pero claro, no puedes ficharlos para una temporada y una más, porque entonces no van a venir. Claro. Es que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. A ver, los jugadores que han venido, me refiero, por ejemplo, Sergi Enric, un año no va a firmar. Para un año no te va a firmar. Tony Moya lo mismo, para una temporada no te va a firmar. Entonces, este hombre sabe perfectamente a las bazas que tienen que jugar y yo pienso, yo pienso que igual no el 100%, pero el 80% de lo que está fichando sabe que para primera división puede ser válido. Y que subiendo a primera división, si subiéramos, va a haber mucho más dinero. También va a tener opciones para fichar esos dos, tres jugadores. Y si no subes, te aseguras que esos jugadores y, por ejemplo, has hecho una buena temporada, pero no te ha dado finalmente para ascender, te aseguras que esos jugadores también vas a contar con ellos la temporada que viene. Se avecina tipos... Hablamos ya de un proyecto, ¿no? Que hacía falta en el Real Zaragoza. Ya era hora, que hemos estado 10 años sin proyecto. Es que la temporada pasada nos quedamos a medias porque se quería vender el proyecto y tal. También fue todo muy rápido porque la propiedad se firmó en final de mayo, creo que era, y muchas plantillas a final de mayo prácticamente ya estaban perfiladas en segunda división. Entonces, al final te quería vender un proyecto, pero realmente el proyecto es este, ¿no? Un director deportivo en condición. Podemos dar gracias de cómo acabamos el año pasado. Podemos dar gracias de cómo acabamos. Sí, sí, yo lo he dicho muchas veces que... Y ayer estaba repasando los grupos de primera federación y cuidado, es que la primera federación... Hay equipos históricos que es que si algún día, yo lo he pensado, que si hubiéramos caído nosotros... Bueno, es que es muy difícil. El Deportivo de la Coruña cuanta temporada consecutiva. Es que es así. Y está el Córdoba, y está la cultura leonesa, que hay equipos que... El Málaga, Logroñés, que son equipos que, jolín, que han estado en el fútbol profesional. Sí, sí, sí. Estamos en segunda. Eso es, eso es. Y recemos para que siga así al menos esta temporada y de cara a la que viene ya estar en esa categoría más. Me centro en el primer once que presentaba Fran Escribá, en esa primera parte del Real Zaragoza. Cristian Álvarez en portería. Borges, como hemos comentado, en el lateral izquierdo. Jair junto a Frances en el puesto de centrales. Fran Gámez en el derecho. Jaume Grau y Francho Serrano en esa especie de doble pivote. Pablo Cortés por una banda. James Ibekeme por otra. Michael Mesa, algo más centrado. Iván Azón, que además, no lo hemos mencionado todavía, pero tuvo que ser sustituido por un golpe que tuvo en el pie derecho. Imaginamos que únicamente será un golpe que, por precaución, pues, Iván Azón en un encuentro como este, pues, no siguió y en su lugar entró Sabin Merino, que además acabó anotando antes de irnos al descanso. ¿En esa primera parte os sorprendió la presencia de James Ibekeme por banda derecha? Yo es que creo que, a ver, partiendo de la base de que, pues, también estos once titulares tampoco puedes sacar ninguna conclusión porque, pues, lo mismo, Pablo Cortés, pues, Borges, pues, toda esta gente, al final, sabes que no es el once tipo del Real Zaragoza ni de lejos, ¿no? Pero sí que me sorprende el tema de Ibekeme, que igual también es como si le quiera una salida, pues, igual ponerlo un poco más en el escaparate, ¿no? En el escaparate, ¿no? Puede ser más por ese sentido y por no tenerlo tampoco apartado, ¿no? Yo creo que el tema de, pues, Eugeni, por ejemplo, igual es porque está ya muy próxima la salida y también, pues, no correr riesgos de lesión y tal, pero el tema de Manu Molina, pues, Ibekeme, incluso el Sabín Merino, es ponerlos un poco en el escaparate y tampoco tenerlos inactivos, ¿no? Al final tampoco te va a beneficiar tenerlos apartados del equipo totalmente. Sí, porque además un jugador es que sabes que sí o sí iban a salir de la ventilla. Y tampoco es que, porque lo que dices entre lesionados, que había esperando a un jugador que no iba a jugar porque no iba a jugar, que al final no jugó y poco más, o sea, tampoco te quedaba mucho más, claro. Y claro, tendría que completar el once, no un once, sino dos once. Sí, sí. Uno la primera parte y otro la segunda parte. Por eso, no me pareció, de hecho, me quedé un poco si flasheado cuando fui, cuando vi al IPGM, pero bueno, tampoco me... Sí. Me rompe la cabeza, es lo que había, tampoco había mucho más. Yo creo, por ejemplo, que el viernes mañana con el Teruel, ya no va a ser tan... Correcto. Pachanga, por llamarlo entre comillas. Sí, sí, sí. Entendiendo que hay algún jugador tocado, seguro, porque siempre pasa en estos primeros entrenamientos tan duros... Sí, sobrecargas, sí. Exacto, sobrecargas, pues aún no puede que entre en el once. Pero yo entiendo que ya que empezará a verse dentro de, repito, de las posibilidades de cada jugador dentro de lesiones y demás, algún once que todos queremos tener en la cabeza. No sé qué os pareció también la posición de Michael Mesa, porque creo que era una de las incógnitas, el ver dónde se le ubicaba en el campo, lo vimos en esa posición de media punta, también acompañando al doble punta. Lo dejó muy claro. Gol y asistencia. Sí, sí, correcto. O de asistencia. ¿Dónde? Arriba. Por tanto, no lo veis ni en el doble pivote ni tirado a una banda, imagino. No, es que lo que decía antes, o lo que estoy diciendo siempre, es que este año tenemos un 15 titular. Es que puedes jugar, incluso si no juegas en el mismo partido, puedes jugar en varias posiciones, porque vas a cambiar al otro delante en lugar del que estaba. O sea, que tenemos, pues yo repito, la clave este año va a ser escriba, más que cualquier otro jugador de los que han venido, va a ser escriba, la gestión. Va a ser la gestión la clave este año. Es la polivalencia de esta temporada, que tienes prácticamente cubierto el medio campo con jugadores que prácticamente pueden jugar en cualquier posición y sistema que pongas en el centro del campo. Y tienes a todos Jotetos. Eso es lo complicado. Por eso digo. El trabajo va a ser escribado. Yo creo que ahí no tendrá problema porque, a ver, también se ve que también está Javi Suárez, Generelo, que prácticamente son de la casa y de eso se encargan ellos. Saben de fútbol. Y la temporada pasada ya se vio. Incluso cuando estaban mal dadas, el vestuario era una piña y eran todos un bloque. Y eso, quieras que no, también tiene mucha culpa tanto Javi Suárez como Generelo. Que Generelo quiero apuntar también ayer, que vi un control en un vídeo que sigue manteniendo la calidad. Tremendo. Pues yo el año pasado, en el equipo del año pasado, a Generelo le metes a un partido que no hubiera detonado mucho. Me centro también en el once de la segunda parte porque os quiero preguntar también por un nombre. En este caso, pues la alineación que dispuso el Real Zaragoza en esos segundos 45 minutos fue Rebollo en portería, Nieto, Vaquero, que ya hemos comentado también ese detalle con Eduardo en el puesto de central junto a Yus López, Marcos Luna en el lateral derecho, Tony Moya, al que le vimos con ese dorsal número 21, el dorsal del capitán de Alberto Zapater, veremos si es el definitivo, intuyo que sí. Marc Aguado con el 16, Manu Molina también un poco escorado a banda, Marcos Baselga por la derecha, Sinan Bakis y Xavi Merino. Os preguntó por Marcos Baselga, ¿qué os pareció? Porque sí que tuvo alguna acción en ataque, algún disparo que otro. No sé, ¿qué os pareció Marcos Baselga? Yo, a ver, es un chico que tal y como os hablaba de Azón hace un par de temporadas cuando empezó a subir al primer equipo, es un chico con mucha proyección, pero yo creo que tiene que salir cedido. Tiene que crecer más. Primera federación. Sí, tiene que crecer más en una base más... Además este año lo va a tener muy complicado. Pues como ya ha pasado el año pasado... Claro, ahora ya también con Sevilla y Enric. Claro, es que encima ahora sumas uno más y también pues lo hablábamos la semana pasada, te acuerdas Eduardo con Cuco del tema de Puche, que prácticamente pues eso, es que las opciones se les minimizan mucho y al final son jugadas que tienen que explotar y al final llegarás un momento pero a base de eso, de estar una temporada cedido y... Es que está, claro, la doble contrapartida. Lo cedes para que se acabe de hacer porque en una plantilla de 22 cabría. Pero claro, lo que vas a decir tú, ¿cuántos minutos va a tener? Claro. Es que no va a tener muchos minutos este año. Ya con el último fichaje ya para que queremos más. A mí me gusta. De hecho ahí en el partido de ayer tuvo... Sí, tiene cosas que... Tuvo cosas que dices, joder, este chaval, ¿por qué no podía caber en la plantilla de 22? Es que desde los 15, 16 titulares que hay, te quedas 6 jugadores más para mirar al banquillo y decir, mira, pues esta vez tú sí que vas a salir. Pero es que Eduardo, una plantilla de 22 contando que quieres tener 3 porteros, claro, claro también. El 22-23 va a ser ya totalmente residual, salvo cosa extraña. Sí, sí, sí. Yo llevo diciendo desde el año pasado que una plantilla de 20-21 es suficiente para tenerlos todos enchufados. Luego alguna convocatoria que puedas hacer de alguien de filial. Claro, luego siempre tienes que... Un jugador escondorsal de filial. Claro, eso es. Porque una pregunta... ¿Ahora que dices eso? ¿Los jugadores que vinieran de Sinexas, vinieran con ficha del B? Mollejo ya no puede. ¿Verdad? Mollejo ya no puede. Mollejo ya no puede. Si viniera Mourinho, que creo que es el 19, ¿no? 21, creo que tiene 21 años. 21, 21. 21 con 21 sí que podría. Y luego tienes también a Rebollo, que imagino que tendrá dorsal de filial. Rebollo, dorsal de filial. Para ser portero creo que no cuenta. Creo, eh. No estoy seguro. Hasta los 25. Eso es. Porteros pueden hasta los 25. Correcto. Entonces ahí tienes... Pero bueno, no creo que sea un problema como la temporada pasada. No, por lo que acabamos de decir todo el rato. Es que ya tenemos 15 o 16 titulares. Es que hace 3 años tenías... No te queda mucho más. No te queda mucho más. Hace 3 años tenías a Luis Suárez, que era tu delantero referencia con dorsal del filial. Correcto. Es que al final, mira cómo han cambiado las cosas en 2-3 años. Así es, así es. Vamos a hacer la segunda pausa para la publicidad en este café con goles de hoy jueves. Y enseguida, ahora sí, se lo prometo, estamos con los comentarios en nuestro canal de YouTube, que veo que estáis bastante activos. Así que enseguida leemos todos y cada uno de ellos, aunque seguro que no nos da tiempo a todo, pero lo intentaremos. Una pausa y enseguida estamos de vuelta. Gracias. 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 Aragones y encuentro a Mixtos en el que el Real Zaragoza Ganó 3-0 y también el Último fichaje en llegar, el de Sergi Enric Que ha apuntado de esta forma a la delantera Formada hasta el momento por Iván Azón y también Por Sinan Baki Vamos con sus comentarios en el canal De Youtube, Valero Tolón nos comenta Estos jugadores que vienen de no tener Equipo, que miedo me dan, realmente Vienen de estar sin equipo, ya que hace un mes dejó de pertenecer Al Real Oviedo, de joven Fue un buen jugador, os preocupa Que en este caso haya llegado después de Bueno, de que el Real Oviedo no decidiese Renovarle, o fue el que No decidió renovar, no se sabe tampoco Como fue la historia A ver Si es cierto, que es un jugador Que tiene 33 años, lo que decía antes Eduardo Pero tampoco te vas a machacar Siempre con las mismas, fustigar Siempre con lo mismo, al final Es una temporada que hacía mucho tiempo Que no teníamos una base Tan sólida, un director deportivo Que sabe tanto lo que hace Y a lo mejor, pues si hubiera venido El 29 de agosto 30 de agosto Como última ya Recurso, que no podías Ya optar a nada más Pues te hubiera dicho Ostras Como vino Sabi Merino, ¿no? O como vino Pape Por ejemplo Hago un apunte Que me chivan desde el pinganillo Sergen Rich Comentó en su despedida Que sí que le hubiese gustado Seguir en el Real Oviedo Pero que el club decidió Que no, en este caso Parece que Álvaro Cervera Con el entrenador Bueno, pues es que claro Tener Álvaro Cervera Pues es lo que hablábamos ahora En la publicidad, ¿no? Que es un tipo de entrenador También un poco peculiar, ¿no? Tiene muy claro lo que Lo que quiere y lo que no Con respecto a ese comentario Yo también no me había seguido trabajando Pero estoy mejor así Claro A ver, vamos a decir las cosas Como son ¿Qué va a decir? No puede decir otra cosa Claro Eso demuestra Que es un tío educado Es un tío que Pues que ha estado donde ha estado Y no va a echarlo A echarlo a los perros Al Oviedo Si ha estado bien Pues ha estado bien Sí, ya está Sin más Nos comenta también Carlos Bueno, lo primero Nos da los buenos días Buenos días también para ti Carlos Nos comenta Que qué nos parece Sobre todo ser Gen Rich El delantero que ha fichado El Real Zaragoza Sobre todo en cuanto a perfil Porque, bueno Nos comenta que Para él no parece ser El ratonero Que se complementaría Con Bacchis No sé cómo Lo veis Esa doble punta Que se puede formar En el 4-4-2 Y con quien veis Más complementario Es un rematador Es un jugador de área Bacchis es un jugador Que sale más fuera Sale más a recibir Sale más a contextualizar Con tus compañeros A hacer paredes Y a rematar también Pero esto es más rematador Un rematador de cabeza bestial ¿Héctor? Sí, es un delantero Centro, ya lo he dicho al principio Que es un delantero Con otro perfil Totalmente diferente Con lo que hemos tenido Estas últimas temporadas Es un delantero Que lógicamente Es de gran envergadura Es de área Y que lógicamente No le puedes pedir Un sprint De 15 metros Para rematar ¿No? Él va a estar en el área Esperando el balón A la media vuelta De cabeza Los corners Claro, eso es También nos comenta David Gallego Pablo, te he visto en Torrero ¿Eres del barrio? Sí, soy de Torrero Y me has visto bien Soy yo, soy yo No te has confundido David, también Bueno, contestando también Al primer comentario Que hemos leído No viene de no tener equipo Viene de que el Oviedo No lo pudo inscribir Bueno, en la despedida De Sergi en Rich Eso es lo que podemos decir Él cuenta que quería seguir Finalmente el Real Oviedo Decidió que no Pero ya tiene nuevo destino Y es el Real Zaragoza Así que a tope Con el nuevo delantero Del Real Zaragoza José Gutiérrez Por otro lado Pues nos comenta Que Sergi en Rich No le hace especial ilusión Que no cree Que sea lo que Lo que se necesita En este caso Carlos también comenta Que la limitación A tres cedidos por equipo Ha condicionado a Cordero Veremos a ver Si finalmente termina siendo así Porque de momento Pues donde se están buscando Sobre todo Ese número de cedidos Es en el Atlético de Madrid Aprovechando esas Aprovechando esas Esas sinergias David también nos comenta A su vez Con respecto a Sergi en Rich Que es un gran 9 Que puede usarlo de titular O lo puede usar Para últimos minutos De partido Un jugador que te garantiza Cerca de 10 goles Recordemos además Que su mejor temporada Digamos en cuanto a cifras goleadoras Fue en el Numancia Es cierto que ya hace Muchísimas temporadas Pero acaba anotando 16 goles en la segunda división Y eso es lo que digamos Que le dio La oportunidad de dar el salto A la sociedad deportiva Ibar Y en este caso ya Primera división Donde creo que Llego a enlazar Pues unas Mínimo 5 temporadas Hasta ya Vivir esta segunda etapa En segunda división De la mano de Ponferradina Y de Real Oviedo Donde mínimo Te ha asegurado Pues esos 6-7 goles Por temporada Carlos Peitivi También aprovechamos Para darle un saludo A nuestro colaborador De baloncesto En esta casa Nos comenta Ahora faltará uno Que el Ascente Imagino que se refiere A los extremos Digamos que es lo único Que queda por retocar En el Real Zaragoza Porque el resto de líneas Están bastante cubiertas Ya a falta de retoques De complementos Sí, yo creo que es lo que Lo que falta Pues extremos De los de También un poco De los de antes Parece que este año Vamos a tener un poco El juego No tan centrado En el medio del campo Un poco los jugadores Más interiores Digamos a buscar Más juego exterior Estaría bien Estaría bien Aunque tenemos Dos laterales Que también las ponen Cuatro laterales Que las ponen muy bien Ayer Frank Gamed Puso un balón No lo hemos comentado Pero un caramelo Un caramelo Sí a Ivana Zon Antes de rematar Decir Gracias Pong Tiene que matar Porque es un balón Medio gol De Frank Gamed Impresionante Luna también las pone bien Nieto también las pone bien Vale, de acuerdo Un jugador más específico De banda Que juega más Más adelante Vale, sí Te lo compro Pero vamos Tampoco me Me urgiría mucho Que viene Estupendo Pero no No le tengo Demasiada urgencia Esa posición Javier Rivases También nos da Los buenos días Y para él Considera que Sergen Rich Es un gran fichaje Peso a su edad Porque confía En Azón Pero se lesiona mucho Y Sergen Rich Cojo Mete más goles Que bueno Pues ya Se pueden imaginar Los nombres Que ha puesto En el canal de YouTube Pues los Pape El Toro Fernández Y todos esos jugadores Que hemos tenido En los últimos años Parece que lo de Iván Azón Simplemente es un golpe Veremos a ver En caso de Una lesión De un poquito más De gravedad Imagino que el Real Zaragoza lo comunicaría A través de sus medios Oficiales Pero claro Habrá que ver Con qué rol parte También Iván Azón Teniendo en cuenta Que este año Pues hay una competencia Bastante fuerte Tanto con Sinan Bakis Como con Sergen Rich Fran Escriba Yo soy un pesado Ya lo sé Que soy un pesado Pero yo lo remití todo A Fran Escriba Azón En teoría Que va a ser El segundo delantero A falta de ver Cómo arranca la temporada A falta de ver Cómo arranca la temporada Pero de luego Como el delantero principal No va a ser Tiene dos por delante Salim Bakis Y este último Casi dices Aguim Merino Has estado a punto Se parece mucho Unconsciente Se parece mucho Yo pienso que Azón en este año Va a ser segundo O tercer delantero Que se lesiona mucho No No me voy a decir eso Lo de ayer fue un golpe Además un golpe Que a principio de temporada Duele mucho Cuando te pisas el pie Cuando tú no entras fuerte Porque es un partido De entrenamiento Pues aún te duele más todavía Y esos golpecitos Duelen Y deja un poquito De días de dolor Pues entraba Igual A mí por eso No me gustan estos partidos Así tipo entrenamiento Porque al final Estás jugando con tu filial Y tampoco vas a entrar Con todo Ni unos ni otros Y al final Si uno se le va un poco más La medida Pues pasa esto Que te llevas un golpe Doloroso O encima Pues lo que dices tú Eduardo Con dos semanas de entrenamiento Tres que está el cuerpo Todavía temblando Pues no es plato De buen gusto Pero vamos El tema de las lesiones Lo del año pasado Fue una cosa Excepcional Que fue también Mucha mala suerte Y al final Él lo reconoció Que también Aparte de lo físico También era ya Pues tema mental Te lo voy a decir Porque al final Que se tiene que empezar En que no puede entrar A todos los balones Claro Que varias de las lesiones Que te hubo Fue por eso Por entrar a todos los balones Claro No me sabes un alcaraz Que a todos no puedes llegar Llega lo que tengas que llegar Pero no te sale al choque Siempre Porque ese es el problema Que tiene Porque tiene mucho cuerpo Mucho corpulento De tren superior Y al final Pero bueno Yo creo que en sentido Iban a Con Iban a Los años pasafaturas Ibas aprendiendo Sí, sí, claro Ángel también Nos comenta Que bueno Que le encantan Como se está fichando Que cree que todos son titulares Creo que también es un debate Que hemos tenido un poco Al inicio del programa Sergio Fernández También ilusionado Con el equipo Hasta que el equipo En este caso Le demuestre lo contrario Ojalá la jornada 10 Estemos entre los tres primeros Y eso serían Muy buenas noticias Pero a su vez también digo Que si no estamos Tampoco hay que rebajar Esa ilusión Los inicios también Siempre son complicados A veces cuesta Un poquito arrancar Pero hay que tener Un poco de paciencia Que no nos llegue Un poco esa ilusión Sí, yo creo que A ver Al final Hay equipos Que al final El Villarreal Recuerdo el año Que bajó Y volvió a subir En diciembre Creo que estaba casi En descenso Y al final Terminó la temporada subiendo También el Getafe Ha sido un ejemplo Al final No nos vamos a volver locos Y las cinco primeras jornadas Sí que es verdad Que este año Son un poco más propicias Para sacar Más victorias Que otros años Porque sí que es verdad Que tenemos un inicio Un poco más llano Que otros años Pero bueno Al final La segunda división Hay que jugar con todos Se ha visto bien claro Y más esta temporada Que todos los equipos Tienen baches Y esa temporada pasada Se vio bien fácil Con los equipos Que estaban Primero, segundo y tercero Que acabaron los tres Prácticamente Con las últimas Cinco jornadas Ni si perdieron tres partidos Ninguno quería ganar Exactamente Sí, sí Entonces al final En ese sentido Tenemos que tener mucha Tranquilidad este año Porque Si no las cosas No van a salir Nos comenta también David Como venga Vallejo Mollejo Y Varela Se queda una plantilla top Para vosotros ¿Eso cerraría Ya el ataque Del Real Zaragoza? Yo pienso Que estarán Jair y Francés Diciendo Venía uno por aquí Que estéis todos Allá delante Pues estamos fichando todo El tema del cuarto central Lo veis ¿Qué sería un cuarto central? ¿O qué tipo de perfil Bueno, cuarto central Digo siempre por número Porque sería El cuarto en Yo siempre he dicho Que el cuarto central Tiene que ser Uno de la cantera Uno del B Sí Porque para fichar Un central que no juegue O que juegue solamente Cuando pasen Una serie de acontecimientos Tarsetas Lesiones O cambio Precisamente También he oído alguna vez He leído alguno Que ¿Jugamos con tres centrales y tal? No puedes Solo tienes tres centrales Sí, tienes a Nieto Pero ya empezamos Ya a mover Juego de reposición A mí nunca me ha gustado eso Los jugadores Tienen que ser específicos En un momento dado Por supuesto Pasan muchas cosas En un partido Dentro de un partido Siempre lo digo Hay varios partidos Pero Un cuarto central Yo para mí siempre he dicho Que tiene que ser de la cantera Yo creo que se quiere fichar O traer cedido Al Atlético de Madrid A Mourinho Sí Porque creo que es más polivalente Que puede jugar de central Incluso de lateral En el lateral derecho Sí Como sinergia Cedido Claro Entonces al final Yo creo que Que si está ahí la opción Bien Pero vamos Tampoco nos tenemos Con los ver locos Por tener cuatro centrales Porque mismamente Eduardo le ha dicho Que ayer le sorprendió Cuando jugó Fue vaquero 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 Que tampoco jugaba Precisamente de central Pero bueno Son jugadores que Tiene una planta Espectacular O Pérez también Está ahí en el Deportivo Entonces los tienes Los tienes que Para cualquier Momento puntual De la temporada No juegas Nunca con cuatro centrales Por lo tanto Con tener tres Y alguna polivalencia Así pues es suficiente Y el tercer portero Teniendo claro Que la idea Del club es Reforzar la portería Con un tercer portero Lo veis Bueno Lo veis necesario El acompañar a Cristian Rebollo Yo lo tengo claro Y ya lo digo Hace par de temporadas Cristian Quiere lo que tiene Cristian Le va a quedar Lo que le va a quedar Una o dos temporadas Como mucho No va a estar toda la vida Y va a estar hasta los 40 años Ojalá A ver si me entiendes Ojalá Y al nivel que está ahora Eso es muy complicado Bufo se retiraba Con 44 años Bueno Eso es algo ya Excepcional Ahora que estoy diciendo Me he acordado Con 44 años Pero bueno Esas son excepcionalidades Y está claro Que hay que fichar un portero Pero hay que fichar un portero Pero un portero No un segundo portero Un portero Eso es Un portero Que en un momento dado Lo saques Y digas Tranquilidad Yo es que no tengo No tengo la seguridad De que Cristian Vaya a estar Esa temporada Tan al 100% Como para ser Titular los 42 partidos Entonces El año pasado Y arrastró Dos o tres lesiones Que al final Pues es Pues síntoma De que por un jugador Se cuide Y tenga las pautas Que tiene que tener Para ser profesional Pues la edad no perdona Y la portería Es una posición Muy sacrificada Tanto en entrenamientos Como en partidos Por mucho que parezca que no Es una posición Muy sacrificada Muchos golpes Muchas Problemas físicos Que te arrastran Pues los hombros La espalda Y que tienes que estar 100% Porque solamente eres tú Uno Eso es Entonces al final Yo creo que tenemos que fichar Como dices tú Eduardo Un portero Que pueda ser titular En cualquier momento De la temporada Incluso venir a rebatir La portería De minuto uno Que nadie dice Cristian Tenga que ser titular Al 100% Eso es Que a lo mejor Cristian también llega Un momento Pues que tiene que estar En la plantilla Pero con ese Ese paso al lado De segundo portero Pues por Que yo tampoco Lo vería mal Y la pregunta Que te surge después ¿Qué portero Va a querer venir A disputarle A un ¿Cómo le llaman aquí? Ya pero tú imagínate San Cristian Pero tú imagínate Que llega La segunda jornada La segunda jornada Cristian Tiene una lesión De 3-4 meses Es que no No puedes venir Con la idea De decir Vas a fichar Un segundo O tercer portero Tienes que fichar Un portero El cual esté capacitado Para ser titular Punto Y creo que este Que se habla Del Jiren Dens Tiene muy buena pinta Yo lo he visto Sinceramente Pero dice que tiene Muy buena pinta De ese chaval 25 años Además Parece que al final Podría llegar en propiedad Guardándose un porcentaje De traspasos Según comentaban Los compañeros Del periódico Aragona Así que Habrá que seguir atentos También a ese tercer portero Que puede llegar Al Real Zaragoza Esemble también Nos comenta Que cree que ahora Se puede mirar al banquillo Y cambiar el rumbo De un partido Y meter más dinamita Aunque Siguen faltando extremos Yo creo que es un poco El discurso Que nos están comentando Todos los oyentes En el día de hoy También Manuel Arregui Nos comenta que Al final de esta temporada Algo está cambiando Porque vamos al mercado En vez de esperar A que el mercado Vengan a nosotros También Javier Marzanz Yo veo que Enrich es un delantero Para discutir El puesto a Zon Como a Bakis Cosa que generará Competencia arriba Lo cual siempre es positivo Ya lo decimos siempre Mientras más competencia Es más positivo Para todos y cada uno De los jugadores En este caso También Nos comenta Jonathan Martínez Están hablando Incluso Para que veáis En qué momento Se encuentra el chat En Youtube De Andrés Iniesta De esos 27 años Que todavía no había Explotado como tal De bueno La paciencia Que hay que tener En este caso Con determinados jugadores Porque nunca se sabe A la edad En la que pueden dar Ese plus O dar un salto En su rendimiento Sí, puede ser un ejemplo Claro Eso es muy cierto Y eso dice Lo complicado que es el fútbol Cuando están en una serie De Que dices No es una promesa Pero ya está haciendo mayor Vamos a ver Busquets E Iniesta Subieron de tercera división De tercera división ¿Por qué triunfaron? Entre comillas Porque claro Nunca se puede saber La bola mágica No la tenemos ninguno ¿Vale? Pero porque se apostó por ellos Lo dijo Nieto muy claro El año pasado A Nieto le preguntaron Tu momento actual Es muy bueno y tal ¿A qué se debe? Pues a que me ha dado Confianza en el entrenador A que me ha dado Continuidad en el entrenador Es que un jugador Solamente puede mostrar Lo que es así Con continuidad De acuerdo Que hay que apostar De tal manera Apostar no apuesta casi nadie Es muy complicado Apostar con un jugador Que no sabe la verdad Sí, tiene buena pinta Y dice Puff Este jugador Qué buena pinta tiene Tiene que jugar Ponlo Ponlo Si no, no lo sabrás Pero ha pasado por ejemplo Con Francho Con Francés Con Azón Zapata ha subido del juvenil Muchos jugadores Nieto ha subido del juvenil Muchos jugadores No han pasado por tercera división Claro Ni por segunda federación Ni por Al final Tienes que ponerlo A base de Y a base de constancia Otro A Francho se lo ha metido Y a Francés también A Francés menos A Francés también Al final Pero bueno Al final Esto es constancia Y quiero recalcar un nombre Un nombre Que en el fútbol actual Es muy complicado llegar Y tenemos El ejemplo de Carbonell ¿Vale? Carbonell Es un jugador Que mientras No esté Concienciado De que para ser futbolista Hay que tener unas pautas Y una Una alimentación Y una Y una disciplina Muy Sacrificial Muy contra Disciplina En todo lo general Y además Muy Muy rígida No te puedes ir Ni un momento Y tenemos el ejemplo De Zapater Zapater ha llegado A lo que ha llegado Con tantas lesiones Porque tiene una disciplina Monumental Sí Entonces al final El fútbol de hoy en día Es tan complicado Que o tienes esa disciplina Y ese Por mucho que tú quieras Si no te cuidas Va a ser imposible Y lo escuchaba incluso Viniendo de camino Aquí al programa Que es que Incluso las pretemporadas Ya se ha convertido En un momento Pretemporada Nunca mejor dicho Donde los jugadores Ya llegan a tono Claro Y si tú no estás A ese mismo nivel Eso es Si tú no estás A ese mismo nivel Pues puede darse la Pero es que yo conozco jugadores Ya no te hablo De fútbol profesional Sí, sí De tercera división De regional preferente De segunda federación Que en verano Tienen que seguir Con las pautas De la temporada Porque es que Si no llegas Es que si no ya llegas En desventaja Con otro Que sí que habrá hecho Ese trabajo previo Y en ver temporada Te encuentras Y se van con deberes Ya no le fue el profesional Y cada día más El físico es importantísimo Sí, sí Eso es Fundamental La cabeza La cabeza es el 80% Eso también lo debo Claro Sí, pero Pero el físico Tiene que ser Y la alimentación O estás al 100% Y la alimentación Vamos a hacer La última pausa Para la publicidad Apenas nos quedan 6 minutos de programa Así que A la vuelta Afrontamos esa recta Final de este Café con goles de hoy Gracias 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 Afrontamos esta Recta final En este Café con goles De hoy jueves Y como he hecho Con todos los tertulianos Que han pasado por aquí Esta semana No me quiero olvidar De preguntarles A los de hoy Que os parece La avispa En este caso La segunda equipación Con las rayas horizontales ¿Os gusta? ¿Os convence? A mí no me gusta Me gusta que haya Opiniones diferentes Porque todos los que han pasado Por aquí No voy a decir que me gusta Porque no me gusta Porque no se identifica Con el Real Zaragoza Vale Yo la veo sin el escudo Ya partiendo de la base De que no me gusta De que El Real Zaragoza No tenga Su propia línea De ropa deportiva Porque Tú vas por ahí Y Los clubes que llevan a Adidas El 80% Visten Cambiando el color La misma ropa Eso es cierto Entonces Partiendo de la base De que eso no me gusta Los últimos años La avispa Es la de toda la vida Con las rayas Como son Bien anchas Y que se marque Que es del Real Zaragoza Eduardo Pues ahí sí que me gusta Y mucho además Sí Precisamente por eso Por romper Porque esto sí que ha roto Es una camiseta que Según veo Hay gente que lo le gusta Eso sí Firmo Que sea la del ascenso Lo firmo ya Leía el comentario De Miguel Ángel Creo que era que decía Lo firmo ya Afirmo que sea la camiseta del ascenso Contra el Racing de Santander En esa última jornada Pero eso es trampa Eso es trampa Eso no vale No hombre no Además yo me jugué contigo Y con Cuco Una cena De que íbamos a ascender Creo que nos la jugamos Al final Ascenso directo Sí O sea Ni pasando por los play Yo creo que nos la jugamos Con Cuco Eso es que Cualquiera de los tres Que queda espectacular Además Me parece muy bien la foto Porque ha puesto A tres tipos de personas Distintos Un futbolista Una mujer Y un caballón Un señor Cocinero Un cocinero Un cocinero Ex Ex Bueno También canterano El Real Zaragoza Estuvo en el Barça B También El B También jugó aquí El B El Zaragoza Eso es Sí Enenco Y a los tres Queda espectacular A mí me encanta Si yo no digo Que no sea bonita Lo que pasa Que a mí para el Real Zaragoza Es que la veo Y me viene Además Si te das cuenta Perdón Te corto En Borussia Me viene Tú coges una avispa Y cómo tiene las rayas Eso es verdad Eso no sé quién lo dijo En un programa Hace una semana Cuando se rumoreaba Eso es verdad De luego Lo que no quería Lo que no hubiera visto Jamás de los jamases Es unas rayas Como la de Tico Madrid No Eso sí Que cada vez que lo veo Me produce Las curvas A mí es que me gusta La avispa La que hubo en la temporada Creo que es 97-98 Que era de Adidas Con cuello Eso es Esa a mí es la avispa Para mí es la mejor avispa Que ha habido Sí Sin duda A mí está en particular Por romper Por el tema de la horizontalidad O verticalidad Me encanta Me gusta mucho Me gusta mucho También quizás Según lo que dices ahora Con cuello Con cuello Con cuello Hubiera estado un poquito más Detalla el cuello ¿Verdad? Sí, sí, sí Me encanta Sí Bueno pues con Con diversas opiniones Que así es lo que nos gusta En este café con goles De hoy jueves Con esa opinión última Sobre la avispa Esa segunda equipación Del Real Zaragoza Despedimos Este programa de hoy A los dos os damos las gracias Como siempre por haber estado Con nosotros Os esperamos próximamente En próximas semanas Y a todos ustedes Decirles que mañana Volveremos con más A partir de las Nueve y media Ya lo saben En café con goles Y hasta las diez y media Para cerrar esa semana Que también finalizará El Real Zaragoza Mañana viernes Visitando al Club Deportivo Teruel Pero de eso Ya lo haremos mañana Pasen un buen día Y a UPA Real Zaragoza Y a UPA Un saludo Y a UPA Y a UPA Un saludo Y a UPA